¿Quién diría que aquella niña ahora es toda una mujer? Y que la quiero en otra forma de querer, miren qué cosa. ¿Quién lo diría, quién diría que aquel capullo en una rosa se aturnó, la tierna oruga en mariposa se volvió, miren qué cosa. ¿Quién lo diría? Lo más raro es que en el otoño de mi vida esto suceda. Lo más raro es que ella mientó la distancia si me quiera. Y quitarme al corazón no puedo yo, ni puede ella. Solo sé que nuestro amor, ella lo ha hecho primavera. ¿Quién diría que aquella niña ahora es toda una mujer? Y que la quiero en otra forma de querer, miren qué cosa. ¿Quién lo diría, quién lo diría? Lo más raro es que en el otoño de mi vida esto suceda. Lo más raro es que ella mientó la distancia si me quiera. Y quitarme al corazón no puedo yo, ni puede ella. Lo más raro es que en el otoño de mi vida esto suceda. Miren qué cosa. Y él lo diría, quién lo diría, quién lo diría. Y él lo diría, quién lo diría. Y él lo diría. Y él lo diría, quién lo diría. Y él lo diría, quién lo diría.